Música Estamos en el local de Patagonia para presentar los trajes de Neoprene los wetsuits que por primera vez llegan a Argentina y estamos haciendo un evento donde vamos a mostrar los trajes y un poco de mi carrera en el surf y compartir una noche buena de selfie música con algunas invitadas sorpresas va a estar muy divertido Siendo embajadora de Patagonia hoy volver a mi país es algo muy especial para poder representar los trajes acá ya que toda mi carrera yo la hice afuera en Estados Unidos y acá en Argentina todavía no pude demostrar mucho lo que hago así que esta es la primera vez donde voy a compartir con la gente de acá un poco lo que estuve haciendo en los últimos años a lo que me estuve dedicando así que me parece que va a ser una noche muy linda para mí tiene mucho significado estar acá en Argentina es más que el evento es un poco compartir un poco todo lo que pasó en estos años y desde este lugar hoy La verdad que a mí me ha gustado que me pasan un camino para ir este año a pasar un nuevo y acá todo es todo bueno Hoy en día soy una embajadora de Patagonia de surf lo que hago es probar sus productos desde ropa, tablas, trajes de Neoprene a lo largo de todo el mundo voy a diferentes lugares del mundo a surfear en diferentes condiciones de frío, de calor y lo que tengo que hacer es probar sus productos y darles feedback y lo que trato de hacer es reflejar el estilo de vida y la filosofía que lleva Patagonia llevarlo a mi vida y por el mundo y tratar de inspirar a otras personas Las cualidades de estos trajes de Patagonia son varias que los diferencian de los demás trajes de Neoprene que hay en el mercado básicamente es la calidad eso es lo más importante cada traje lleva 6 horas en su construcción ahí muestran la atención que le dan al detalle como las costuras están selladísimas no te entra agua por ningún lado y cuando estás surfeando y hace frío no querés que te entre agua querés estar seco, calentito el truco que tienen estos trajes es una lana merino que está incorporada en la parte de adentro que hace que la temperatura del cuerpo se mantenga siempre caliente se secan rápido mismo cuando las estás usando es como estar surfeando con una frazadita todo el tiempo estás calentito pero lo bueno es que son livianos al mismo tiempo y son muy flexibles así que podés surfear sentirte libre y hacer maniobras no por incorporar la parte del calor al traje estás perdiendo todo eso que uno necesita en el agua en vez de durar una hora una sesión en un lugar helado puedo estar 3, 4 horas y eso hace toda la diferencia las costuras al estar selladas hacen que no entre agua por ningún lado y al mismo tiempo están hechas de una forma donde no te raspan la piel creo que lo más importante es que estos trajes duran años años y años o sea, yo todavía no he tenido un traje de los que probé que se me haya roto o que haya tenido que arreglar lo podés usar por incontables años cuando los demás trajes a los 3 años ya da ganas de cambiarlos así que ahí se ve la diferencia como duran la calidad y lo más importante para mí también es que están hechos con materiales reciclados y están tratando de sacar el menor daño al medio ambiente con la forma en que están usando el neopren y cómo tratan la lana está todo muy pensado para hacerlo lo más verde posible esto es para ti ¿ok? creo que este tipo de iniciativas en Argentina van a tener un impacto muy positivo en la gente que le gusta surfear más que nada porque sabemos que es muy frío acá mucha gente por ahí se desanima para surfear durante los meses fríos del invierno y esto está dando la posibilidad a las personas a no dejar de hacerlo que no sea solo un hobby del verano sino que se puede hacer durante todo el año si tenés el equipamiento adecuado no hay nada que te frene va a hacer que más personas se entusiasmen y que no pierdan su estado físico y que sigan avanzando con su ser así que va a estar bueno vamos a ver más gente en el agua en cuanto empiecen a usar estos trajes yo creo que va a ser un cambio bueno y divertido para todos quería compartir a toda la gente que le gusta surfear que no desista que aunque es difícil que sigan haciéndolos mismo que no sea surfear cualquier contacto con la naturaleza hace también al espíritu que está bueno buscar los medios para seguir lo que a uno le hace bien todo hay que ponerle fuerza y onda y perseverancia y que si te gusta algo que lo hagas no importa lo que sea que todo se puede lograr si uno pone un buen foco y muchas ganas y amor así que que sigan por sus sueños y te disuelves en la broma y te disuelves en la broma alegándote en mi mar y te disuelves en la broma Gracias.